Escuelas de educación básica de Jalisco, como el preescolar Yolosóchitl y la primaria Miguel Hidalgo de la delegación de Tesistán del municipio de Zapopan, enfrentan problemas relacionados con la infraestructura, mobiliario, tecnología y mantenimiento. Esta situación se ha visto agravada durante la actual administración federal, pues el estado fue el más afectado en recursos federales para la educación. La Fundación Mexicanos I destacó que Jalisco ocupa el punto más bajo de recursos federales asignados a los estudiantes. La entidad jalisciense recibe $18,132 pesos por estudiante de educación básica. La directora de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla y también la directora de la escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta. Actualmente en Jalisco somos el tercer lugar en aportar los recursos federales, pero lamentablemente de ese tercer lugar que tenemos, tenemos el último que se nos da a nosotros para educación. Yo tengo 26 años de servicio trabajando para el nivel educativo de primaria. Y haciendo comparaciones, en los últimos sexenios, en los dos últimos fluía más la aportación federal que actualmente en las escuelas. La baja asignación de recursos federales está generando serias preocupaciones sobre la igualdad de oportunidades para los estudiantes jaliscienses. En materia de aprendizaje se ha detectado un incremento del rezago educativo, especialmente en escuelas vespertinas ubicadas en zonas marginadas.